Es erróneo, es torpe, es un abuso y una desconsideración llevar la política a los extremos. La pasión no puede desbordarse, no puede salirse de control. La campaña que está circulando en las redes sociales y en grupos de WhatsApp acá, en todo San Francisco de Macorís, en contra de la candidata de la Alianza Rescate RD en este municipio cabecera, Carilín Chabebe, es una campaña asquerosa, purda y desproporcionada. Una campaña cruel y desmedida en contra de una dama. Solo por su condición de dama no se debe tocar el extremo, ni se debe querer cercenar su perfil, sus aspiraciones y su personalidad. No se puede llegar tan bajo. Es un abuso, es una atrocidad esta campaña que está circulando en todo San Francisco de Macorís. Esto está circulando, no le vamos a dar audio bajo ninguna circunstancia porque es sumamente vergonzoso, tosco, da náuseas escuchar todo lo que se dice en esa campaña sucia y desmedida en contra de una dama. En política se dice que se vale todo, pero no. Se deben respetar las normas, se deben respetar los protocolos y sobre todo, no solamente en la política, se deben respetar a las mujeres. Por su condición de mujeres, la mujer es el mejor invento de la creación. Y a las mujeres hay que amarlas, quererlas, tratarlas. Nunca maltratarlas, de ninguna forma, ni física ni verbal. Y mucho menos someterla a vejámenes y a suciezas de esta naturaleza. Levanto mi voz para defender a Carilín de esta asquerosidad que se está llevando a cabo en su contra. Solo por no reconocer sus atributos, su valentía, su perfil, su profesionalidad y el derecho que tiene a querer dirigir los destinos de la municipalidad acá en San Francisco de Macorís. Desde el punto de vista político, es una torpeza. Es una torpeza porque cuando se quiere hacer daño, en política a veces de forma personal, se victimiza a la figura que se le quiere hacer daño y eso suma adeptos, hace que crezca más, que sume más, que se fortalezca. Entonces, yo quiero pedir que por favor no lleguen tan lejos y retiren esa asquerosidad. O por lo menos que no lo sigan promoviendo. alto, 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 por favor. Es una dama, es una mujer y tiene todo el derecho de aspirar, de tener posiciones, de querer llegar, de querer aportar la sociedad. No se puede llegar tan lejos. No quiero atribuirle esta sucieza, este accionar burdo a nadie en particular, pero quien esté detrás, por favor, que no sea tan bajo. o si es una mujer que no sea tan sucia. No se puede llegar tan lejos. De por Dios. Vamos a mantener el nivel en el debate político. Vamos al debate de las ideas, de las propuestas, pero no lleguemos a semejantes. suciencia y asquerosidad como la que estamos viendo en estos momentos. De por Dios. Cuántas cosas tiene uno que ver con los medios de comunicación.